¡Hola, hola, hola! Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidísimos, bienvenidísimos, bienvenidísimos. ¿Qué tengo hoy para hacer? BB Lips, también llamado Kisum Lips, Kisum Lips, sí. Estos son los que yo tengo, que son Yerips, de la marca Stivey, a ver si se alcanza a ver el nombre, ahí lo ven, Yerips, de la marca Stivey, y me voy a hacer esto que está acá, porque con esto no solamente nos vamos a dar color en nuestros labios, con esto vamos a hacer una revitalización labial, vamos a nutrir los labios, darle suavidad, labios más iluminados, labios más suaves, labios más jóvenes, sin estas arruguitas, eliminar todas estas arruguitas y a la vez darnos color. Ahora la voy a abrir, les voy a mostrar todo, pero quiero que vean, la caja está todavía cerrada, la voy a abrir con, sarán, encontré la tijera, con una tijera y ya les muestro todos los tonos y les explico de qué se trata y arranco inmediatamente a hacerme BB Lips, con uno de los delineados, porque hay más de uno, y yo acá los voy a hacer todos. Abro la cajita y les muestro todo lo que tenemos adentro. Bueno, acá los tenemos, y esta marca, que es Sherif's, de Stivy, trae cinco tonos, un pre-tratamiento y un post-tratamiento. Esperen, porque no lo puedo abrir, ahí está. Y acá está, bueno, acá están, miren. ¿Y qué es lo que tenemos? Este es el pre-tratamiento, que tiene ácido hialurónico y centella asiática. Luego el post-tratamiento, que es este, que está acá, que tiene ácido hialurónico y los pigmentos que son cinco, cinco tonos, que ahora los voy a sacar y se los voy a mostrar. Tanto para hombres como para mujeres esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el primer tono, que es este, el pink, lo pueden usar los hombres tranquilamente. Pink, hot pink, orange red, red. Y este que está acá se llama Burgundy, que es como un vino tinto, es un color bastante oscurito. Vamos a ver cuál me hago. Todos los pigmentos tienen nutrientes, el post-tratamiento tiene ácido hialurónico y el pre-tratamiento tiene centella asiática y ácido hialurónico. Entonces, todos nos van a nutrir, todos nos van a dejar los labios divinos y eso es lo que voy a hacer acá. Importante. Esto sí lo vamos a usar. con la técnica de micro-needling y con agujas. Agujas de 36 cartuchos con 36 agujas para el relleno y agujas 3D o 5D para el delineado. Me voy a ir a limpiar los labios. Primero me voy a sacar el labial que tengo puesto. Me voy a higienizar los labios. Por favor, ni se les ocurra usar alcohol. Se los ruego. Con una espuma de limpieza, con una crema de limpieza, me voy a limpiar los labios. Me voy a hacer una micro-esfoliación con un exfoliante muy suave para remover todas las células muertas que tengo en los labios. Y estoy acá y empiezo ya mismo a hacerme BB Lips y uno, uno de los tantos delineados. Porque después viene contouring con BB Lips y un delineado para hacer los labios más grandes. Me remuevo, viene el maquillaje, me limpio, me exfolio y estoy inmediatamente para arrancar con BB Lips. Listo, tengo los labios limpios, exfoliados. Nos podemos hacer una micro-horma de oración muy muy suave también. Nada de alcohol, recuerden por favor. ¿Cuánto nos va a durar este tratamiento? Este sí que dura, ¿eh? 12 días el pigmento. La revitalización dura. El efecto nos dura, eso sí. A los 15 días al mes lo podemos repetir tranquilamente. Y después de 3, 4 sesiones ya, ahí sí nos queda. Y esto sí que dura y queda buenísimo. Voy a hacer contouring también con BB Lips. Estoy agitando el pretratamiento que me lo voy a aplicar con un hisopo. Si tenemos los labios muy secos, lo que vamos a hacer después de la micro-horma de oración, suavecísima, muy suave, suave, recontra suave. O después de la exfoliación es ponernos un poquito de ácido hialurónico, dejarlo 10 minutos, retirarlo y ya arrancamos con el pretratamiento. En este momento no me voy a poner gasa dentro de la boca. Y después cuando me haga el tratamiento con el pigmento, voy a usar en lugar de gasa discos de algodón, porque la gasa me molesta. Entonces voy a meter discos de algodón adentro de la boca. Pero para esto, en principio, no. Voy a tomar el gotero y sin tocar el hisopo. Unas gotitas y ahí voy. No voy a volver a aplicar más. Un poquito más generosa. Esto así lo tengo que dejar reposar 5 minutos. Voy a poner un poquito más. Y además, como tiene ácido hialurónico y centella asiática, me las voy a hidratar entonces. En reposo, 5 minutos y lo cierro. Después sí para cuando me aplique el tono, chicos. Voy a tener que meter eso en la boca. Ahora, 5 minutos y enseguida estamos. Y así, me lo voy a retirar con agua. Puse 3 gotitas en el labio superior y 3 gotitas en el labio inferior. Me la pasé con el hisopo y eso fue todo. Retiro bien. Y ahora sí, vamos a elegir el pigmento. Todo un temita. A ver, yo quiero que se note. Quiero que ustedes puedan verlo bien. Entonces, me voy a hacer este o este. Rojo. Lo agitamos bien. Lo vamos a aplicar con otro hisopo. Bueno, y ahora que agité esto, sí les voy a explicar algo antes. Y el resto, en la mitad del video, cuando me haga el delineado, les voy a explicar lo demás. Voy a aplicar 3 gotas de este color que elegí, que es el red. Y me entré un labio y otro. Una vez que termino de hacer un labio, que lo voy a hacer con toquecitos. Recuerden, 0.25, 0.5. Como máximo. No más profundo. Hasta ahí. Entre un labio y otro, me voy a poner papel film. Este. Nylon. Esto. En el labio que termine, para que no se me seque. Porque voy a hacer más de una pasada. Y como me voy a poner dentro de la boca, gaza. O... No, la gaza no me gusta, chicos. Me voy a poner disco de algodón. No voy a poder hablar. Así que, me pongo la gaza. Tres gotitas. Del tono. Para hacer el relleno. Y después sí, con las agujas. 3D o 5D. Tengo las dos acá. Vamos a ver cuál dijo. Me voy a hacer el delineado para que ustedes lo vean. Espero que me salga bien, porque soy pésima con el delineado. Por eso prefiero primero hacerme el tono, el relleno, y después verme, mirar. Y ahí hacerlo, que Dios me ayude. Ahí arrancamos. Gracias. 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 me todo el excedente con esto y agua bueno chicos me limpie todo lo que pude pero no es fácil si me limpie el dermapen después me voy a sacar todo antes de terminar le cambié las agujas de 36 por estas que son 3D ni se ven pero son agujas son agujas mínimas por eso es que se sienten y se sienten bastante tengo el color en las manos, en la cara por eso dejé el delineado para este momento tengo también papel film y tengo que recortar un poquito más porque no hay por ahí pero bueno voy a hacer lo mismo en un hisopo voy a empezar por el labio superior este y me saqué la gasa, en mi caso los discos de algodón porque es imposible si no bueno ahí vamos y y y y y y y y y algo que yo cuando me rellenaba el labio lo hacía con toquecitos, esto no, esto lo hago de esta manera, moviéndolo así, así. Me lo voy a tapar y voy a hacer 5 veces lo mismo en cada uno de mis labios y ahí vamos. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora antes de seguir con el post-tratamiento, me pintaste los dientes. Bueno, me voy a cubrir la boca por 10 minutos, cortamos así delicadamente, me voy a cubrir todo y en 10 minutos post-tratamiento les explico todo lo que no les expliqué hasta ahora. Pasaron los 10 minutos. Y ahora sí, me voy a empezar a sacar el excedente antes de... lo que sabéis, mirad. Me voy a sacar el excedente con un disco de algodón, varios discos de algodón y agua y vamos al post-tratamiento. Primero, lo sacamos bien. Ah, y también lo podemos sacar con crema de limpieza, que es lo que voy a ir a buscar. Bueno, acá ya tengo el post-tratamiento, que es este. Me lo volví a aplicar, lo apliquemos de una vez. Después me voy a limpiar todo el excedente, pero ahora no, prefiero tenerlos así, bien hidrataditos, con el post-tratamiento que tiene ácido hialurónico. Les digo que es lo que no podemos pasar. Por 4 horas, y les voy a leer porque no me quiero olvidar de nada. Por 4 horas no podemos ni tomar ni comer nada. Esa es la parte más difícil. 4 horas. 4 horas sin comer ni tomar nada. Por 48 horas no lavarlos, no tomar alcohol, no fumar, no usar labiales, brillos labiales, lápices labiales, labiales mate, ninguno, nada. A las 12 horas ya los podemos hidratar con cremas como Zikaplast, hay una para labios de Zikaplast, hay otra de Bucerin, reparadora para labios que me gusta un montón. O con cualquier crema para labios, ácido hialurónico, si tienen serum con ácido hialurónico, eso usen, es lo que voy a usar yo. Y mientras tanto, sí, nos podemos hidratar. Me lo delineé por afuera y me quedaron como... Pero así todo, voy a hacerles un efecto más todavía de labios. Porque me gusta. Nos podemos ir hidratando con el post-tratamiento porque es súper hidratante y es lo que me voy a ir aplicando yo. Miren cómo quedé. Así que bueno, estas son las indicaciones que se viene Bibi Lips para aumentar los labios con otros tonos. Contouring con Bibi Lips. Delineado para labios, para boca chica, para boca grande, para aumentar el grosor del labio de arriba, para que nos parezca quedarnos con la boca de Angelina Jolie. Con respecto a Bibi Lips, viene de todo. Contouring con Bibi Lips es espectacular, chicos. Espectacular. Peelings. Me voy a hacer un TCA a pedido de ustedes. Recuerden el grupo de Facebook y no dejen de pasar por ahí porque tenemos cosas que están realmente muy buenas. Y así como estoy con los labios rojos, me voy a despedir de ustedes. Los quiero, chicos. Ahora prontito el video del sorteo. Estén atentos porque el sorteo es ya. Es ya y voy a sacar un video explicándoles el día y la hora porque va a ser en vivo como el sorteo anterior. Los quiero, los quiero un montón y les mando un beso enorme. Y nos vemos prontísimo en el próximo video. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.